Bien, saludamos a nuestros invitados, el profesor Hernán Quintanilla. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, profesor. Hola, Walter. Gusto estar en tu programa y saludo a los numerosos oyentes de tu espacio de mediodía. Bien, le cuento. Ah, y está también con nosotros Guillermo Pérez. ¿Cómo está, Guillermo? Un gusto saludarte. Un gusto saludarle a usted y saludarle también a los auditores que están tarde. Son muchos los talleres que tienes, profesor, para esta temporada. Sí. Acá tengo un listado amplísimo. Sí, y vamos a ampliarlo de nuevo, se te voy a dar más detalles. Más detalles. Porque hoy día recibí otros detalles. Pero quisiera, antes que eso, aprovechar, y por eso que te agradezco la posibilidad de hacerlo, a través de esta radio, de invitar a la gente a algunos eventos que tenemos en el teatro, ¿no? Para todo público, entrada gratuita, como son todos los eventos que organiza nuestra municipalidad. Lo tengo en pauta. Ya. Entonces, no sé si te lo digo en medio. No, tengo todo acá. Tengo todo. Porque tengo acá otros que se han agarrado también, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tengo de mayo y de abril. Te lo doy ahora. Démelo, démelo. Tenemos el lunes, este lunes 15, que tú lo debes tener ahí, tenemos un concierto, un recital de piano de Luis Alberto La Torre, que es un concertista chileno de la orquesta sinfónica y tiene otros antecedentes en el extranjero. Es un recital de piano este lunes 15 a las 20 horas, en el Teatro Municipal. Ahí tú tienes el afiche, como estoy viendo, y tiene referencia de Luis Alberto La Torre, que es un currículum bastante extenso. No es como para leerlo en este momento, pero el que se interese, ahí está. Y tenemos, después de eso, el día 23 de abril, acto de celebración del día del libro, acá en el que estamos haciendo, Departamento de Cultura, con la Biblioteca Municipal. Angélica González, quien es parte del staff de aquí, está colaborándonos en esta celebración del día del libro. El 23 de abril va a estar el escritor chileno Max Fernández, una pequeña charla, y van a ver algunos números artísticos relacionados justamente con el evento del libro. Y algo que ha surgido recientemente, que es, esto hay que difundirlo, es la realización del Campeonato Comunal de Cueca de Adultos. Esto sí que es importante, porque siempre hay interesados acá, Campeonato Comunal de Cueca de Adultos, abierto indudablemente a quien se quiera inscribir, que lo vamos a realizar el 25 de abril. Yo tengo acá, en lo que es la Casa de la Cultura, que los días jueves tenemos un taller de cueca para el adulto mayor, de 16 a 18 horas. Esto es desde, hasta el mes de diciembre. Sí, sí, es un proyecto. Pero este también va incluido el adulto mayor o es... No, no, todo. Este es todo competidor. Es abierto, claro, es una competencia. ¿Y por qué aparentemente es, digamos, tan de repente y tan encima? Porque lo hacemos el 25, porque en esa semana o la siguiente se realiza el provincial de Cueca en Las Cabras. Así que tenemos que tener nuestra pareja ya seleccionada. Estamos tomando las medidas y ya tenemos resuelto, ¿no es cierto?, quiénes van a hacer la música. Las bases están a disposición de quien se interese en el Departamento. de Cultura en el Teatro Municipal, las bases de este Campeonato Comunal de Cueca. A mí me interesa personalmente la transparencia que hay, que tiene que haber en estos eventos que son abiertos. Para eso estamos consiguiendo jurados de fuera de Rengo. Gente que ha tenido antecedentes como en Campeonatos Nacionales, anteriores, y tenemos esos jurados que son de distintos lugares de la región. Es importante que esto se difunda para que todos tengan acceso a este Campeonato Comunal de Cueca adulto, que se realiza el 25, porque el provincial es, como digo, última semana de abril o primera de mayo. Después de eso tenemos el 10 de mayo, tenemos un ballet de compas de Rancagua. El 10 de mayo, ballet en la tarde, acá en el Teatro Municipal. Y el 11 de mayo también un ballet, pero con la maestra que tenemos en este momento, que es la profesora Yolma Zaldía, que tiene el ballet Gotas de Rocío y Destello de Luz, de acá de Rengo. También va a ser el 11 de mayo eso. Después del 22 de mayo, tenemos la segunda parte de esta temporada de conciertos, que empieza el lunes 15, que acabo de señalar con el recital de piano de La Torre. Y el 22 de mayo, el concierto de Clarinetes del Yudice, que luego vamos a dar también los detalles y también el programa, un poco más extenso, de este concierto de Clarinetes. Para eso estamos invitando también el 22 de mayo, en la tarde, a las 20 horas, concierto de Clarinetes. Eso es lo que tenemos en general como eventos a realizarse en días determinados por este momento. Y de los talleres, tú tienes anotados los que yo te di el otro día. Tenemos en Rengo, Casa de la Cultura, teatro, los jueves y viernes, de 6 a 8, circo, los miércoles, de 10 a 12, realizado por Andrés Díaz. En Folclor Infantil, también en el teatro, lunes y martes, de 4 a 6 de la tarde, monitor Cristian Albornoz. En ballet, la maestra Yolma Zaldía, como te acabo de decir, también en el teatro, los lunes y martes, de 6 y media a 8 y media. Y cine, el maestro aquí está, lo dejo para que él nos invite también a sus talleres. La verdad que acá, de acuerdo a lo que me entregó el profesor, lo que es el taller de cine, de 9 a 13 horas, en la Casa de la Cultura. El profesor, día sábado, sí, día sábado, el profesor Guillermo Pérez, director de cine. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Bienvenido una vez más. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio y poder hablar un poco de los talleres y sobre todo de este primer taller de cine que se hace en la municipalidad. Nunca había existido un taller de cine. Entonces, se creó este espacio. Bueno, agradezco a Hernán que está acá presente. Sí, el taller se realiza en Rengo los días miércoles a las 7 de la tarde. Y en Rosario, los días sábados a las 10 de la mañana. Ahí había como un pequeño error. Así que dejamos invitado a toda la gente. La idea es que puedan participar desde los 12 años en adelante, sin límite de edad. Puede participar cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento relacionado al cine. Aquí la idea es que puedan aprender las técnicas básicas de cómo hacer cine, algunas herramientas del lenguaje propio del cine, para que puedan, durante el taller, desarrollar dos películas. Se van a hacer dos grupos y la idea es que puedan desarrollar dos cortometrajes que se puedan estrenar ahora, espero, en julio, agosto o más tardar. Y donde van a poder, obviamente, desarrollar una idea que puedan tener, una ficción o un documental dentro del taller, con la herramienta que nosotros les podamos entregar y facilitar. Van a conocer de la historia del cine, van a conocer sobre los avances del lenguaje del cine, cómo se desarrolló el lenguaje del cine, los grandes movimientos en torno al cine, y, por supuesto, las técnicas, las herramientas con que cuenta el cine para poder hacer las producciones. Eso es lo que creo es lo más importante. Sí, Guillermo, justamente, bueno, tú ya contestaste a lo que yo te iba a preguntar. Mucha gente de la que ha ido a la oficina del teatro, ahí funciona el Departamento de Cultura, nos ha preguntado qué van a hacer en cine. Yo creo que tu explicación, digamos, es bastante objetiva en cuanto a lo que se va a hacer. Así que, ¿por qué? Esa inquietud hay de la gente. ¿Qué van a hacer? Sí, igual, bueno, nosotros cuando nos planteamos la posibilidad de hacer este taller, y a partir de otros talleres que yo ya he desarrollado en otros lugares, tanto en la región como fuera de la región, siempre la idea es poder desarrollar una pieza audiovisual, una película. En este caso, un cortometraje de unos cinco minutos, donde los participantes puedan presentar su idea, entre todo el grupo se eligen las mejores ideas que se puedan hacer, y se comienza a desarrollar, se pasa por toda la etapa, desde el desarrollo de la idea, escritura de guión, la preproducción, donde se buscan los actores, el casting, luego la grabación, el rodaje de la película, posteriormente la postproducción, donde se seleccionan las imágenes filmadas, se pone la música, se arreglan los colores de la imagen, y luego se hace el máster final de la película para llevarla a un estreno, que lo que tenemos pensado es poder estrenarla para todo el público de la comuna, en el teatro municipal. Posterior a eso, esas mismas películas las vamos a mandar a festivales de cine, en Chile principalmente. Hemos tenido la experiencia ya de otros talleres que yo he realizado, de las películas que han salido de esos talleres, las hemos mandado a festivales de cine, y gratamente han quedado seleccionados. En festivales importantes, como en Valdivia, o en Ovalle, o en Concon. El de Valdivia es el más grande, ¿no? El de Valdivia es el festival más importante que hay en Chile en este momento. Es un festival internacional, igual que el que hacemos nosotros acá en Rengo, el de nosotros un poquito más chiquitito, estamos tratando de desarrollarlo más. Guillermo, lo que me gustaría es que rectificáramos el tema del horario del día sábado en Rengo. Sí, no, en Rengo es el día miércoles. Miércoles, no los sábados. No los sábados. ¿Miercoles de 9? De las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Lo más probable es que nosotros, bueno, con el grupo curso, en la Casa de la Cultura, con el grupo que participe dentro del taller, vamos a conversar bien cuáles son realmente el día y el horario que más les pueda acomodar, para que podamos hacer un horario, digamos, más extenso y poder desarrollar bien las ideas que podamos tener en las películas. Tremendo desafío para nuestra juventud. Sí, por supuesto. Y es muy interesante que se pueda desarrollar algo, películas desde acá de la comuna. Y en Rosario. Y esto, perdón que te interrumpa, Walter. Mira, esto, bueno, la idea, cuando nosotros fuimos al FECIR, que nos manifestó el alcalde, que ojalá toda la gente que participa en el festival de cine organizando sean renguinos. Esa es la idea, entonces, de que estos talleres de Guillermo, y teniendo un hombre que tiene esta capacidad, reconocida en todas partes, y no lo aprovechemos aquí, que es para formar un staff de gente de cine en rengo. Eso es. Sí, yo creo que es una oportunidad bastante interesante. Yo sigo insistiendo que es la primera vez que se desarrolla un taller como este en la comuna. Nunca se había tocado el tema del cine como taller, digamos, dentro de la municipalidad. Así que es una oportunidad bastante interesante para los jóvenes o para aquellos adultos que en algún momento se interesaron en el cine o en la producción del cine, en poder acercarse al taller y conocer un poco más la herramienta y poder hacer sus propias ideas, sus propias películas desde acá de la comuna. En Rosario son los días sábados. Ahí son los sábados a las 10 de la mañana. Eso es a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de Rosario. Es también la misma dinámica. ¿10 de la mañana a 14 horas? A 14 horas, exactamente. Y es la misma dinámica de 12 años en adelante, sin límite de edad, y se va a realizar en el Centro Cultural de Rosario. Esa es la idea. ¿Qué más novedades nos tiene el señor Pintanilla? Dentro de los talleres que estamos nombrando de rengo, hay que agregar también talleres de música. Cristian Galvez, que es funcionario nuestro en Cultura, está haciendo taller de piano y guitarra. Ahora, dentro de la actividad que a él le cabe como funcionario municipal. Este no es un taller de monitor pagado, aparte. Él está dentro de su carga de trabajo. ¿Y el de Rosario lo hace Galvez? Sí. No, no, no. Se pulvea. Ya voy a entrar a Rosario, te lo voy a explicar, porque hay varios talleres también bien novedosos. Así que también en rengo tendríamos guitarra y piano, ¿no? Muy bien. Agregar a los demás. Ahora, Rosario, como tú me preguntabas, bueno, está el taller que acaba de señalar Guillermo, que es el de cine, de 10 a 14 en el Centro Cultural de Rosario. Tenemos de guitarra popular también el día viernes de 4 a 18 horas. O sea, de 16 a 18, de 4 a 6 de la tarde, el día viernes, guitarra popular. Que lo hace justamente Marco Sepúlveda también. Este taller es importante que voy a señalar audio y grabación. Tú sabes que, Walter, como yo te lo he explicado, que hay una sala de grabación de primera categoría y de última generación ahí en Rosario, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Tengo la oportunidad de conocer la casa de la... Sí, ahí está a cargo Jorge Peña, que es ingeniero en sonido, y es de 7 a 9 de la noche el taller el día martes. Él tiene además un horario aparte dentro del centro en distintos horarios para trabajar ya en la producción de material, ¿no es cierto?, auditivo en esta sala de grabación. Él lo hace directamente concordando con las personas que van a ir a hacer las grabaciones. La verdad que son muchos talleres, muchos desafíos para la juventud, muchos espacios. Tenemos danza, danza también hay en Rosario, ballet con la profesora Jacqueline Grandjean. Y ella también, fíjate, ella ha agregado a su taller de danza un taller de tango para el adulto mayor. Especialmente en el invierno. Perdón, de 7 a 9 de la noche. Tango lo hace también la señora Jacqueline Grandjean. Hay folclor para adultos el día miércoles de 5 a 7 de la tarde en Rosario. También lo hace... ¿Cristian? No, 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 no. Esto lo hace... ¿Cómo se llama? Sepúlveda. Marco Sepúlveda. Ah, Marco Sepúlveda. Marco Sepúlveda, que es el encargado de cultura de Rosario. Y el día viernes, Cueca para niños, a cargo de Juan Valdés, que pertenece al grupo Raíces de Rosario. De 7 a 9 de la noche, Cueca para niños. Y teatro para jóvenes y adultos también, el día sábado, de 9 a 13 horas. La profesora es Estela Gallegos, que es docente, que hace teatro para jóvenes y adultos el día sábado. Toda esta actividad en Rosario. Y todas son gratuitas. Ninguna es pagada. O sea, es una forma de que el municipio llegue a la gente. La gran novedad de todos estos talleres para este año es precisamente el cine. El cine, sí. Que en este momento la llega. Que se viene... Yo sigo insistiendo. Yo creo que es una instancia bastante interesante que ha desarrollado cultura y la municipalidad con toda esta gama de talleres que le entregan a toda la comunidad, tanto de Rengo como de Rosario, de toda la comuna. Y sobre todo esta instancia de poder entregar un taller de cine que nunca ha sido insistiendo durante todos estos años, sobre todo que llevamos al Festival de Cine, o todos estos años que han pasado por esta comuna, nunca se había hecho un taller de cine donde se puedan desarrollar piezas audiovisuales o películas. Así que, no, bastante interesante y feliz de que puedan desarrollar este tipo de actividades acá. A propósito de cine también, justamente estábamos conversando afuera con Luis Catán. Respecto a la... Vamos a retomar estas funciones de cine para la familia que se dan gratuitamente aquí en el cine, claro, en el Teatro Municipal. Hay un convenio con el Consejo de la Cultura y nosotros adquirimos en la Municipalidad, digo, adquirió un set de 50 películas que se van a estar proyectando gratuitamente para la familia en horario que ya vamos a indicar. Esto se inició el año pasado ya, lo estuvimos haciendo en enero, pero después con el mes de la vendimia y con el mes de la actividad de la niega, suspendimos. Pero vamos a retomar ya esa actividad esta semana o la próxima. Espectacular. Cine para la... Me parece muy bien. Solamente agradecer, ¿no? Agradecerles, profesor, maestro, bueno, bravo Deportes Social y Cultural, siempre dispuesto, acá una mesa de las culturas y las artes. Muchas gracias, Walter. Así que nosotros siempre... Solamente le agradezco el haber venido. No, muchas gracias a usted por darnos la posibilidad de difundir esto. Cualquier cosa. Ah, la base de la cueca, por si acaso... Los voy a pasar a buscar. Sí, ahí están en el... El lunes voy a llegar a la hora del café. Yo ando por aquí. Como de costumbre, nomás, pues señora, ya lo recibiremos. El tema de las inscripciones para todos los talleres, hay dos posibilidades. Una, ir directamente al taller con los horarios que acaban de dar. Y la otra, ir al taller municipal, a la oficina, inscribirse. Le tomará un minuto y se puede inscribir en los talleres. Espectacular. Muy bien. Muchas gracias, Walter. Gracias por venir. Vamos a la pausa y ya retornamos con ustedes. Gracias.